Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy otro pan casero, pan para hamburguesa que solo tiene un problema. Una vez que lo haces, no puedes volver a comprar lo hecho. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Empezamos poniendo en un bowl harina de fuerza o harina 3.0. Lo podría hacer también con harina común, pero con esta harina a mí me gusta muchísimo más. Una vez que tenemos el hueco en el centro, ponemos leche, 110 mililitros. Si quieres calentarla, que no pase de unos 30 a 35 gramos. También azúcar, 10 gramos de azúcar para adentro. Y yo voy a usar hoy levadura fresca, 15 gramos y si no, 3 gramos de seca. El mismo procedimiento, la desmenuzas bien para darte cuenta que esté en perfecto estado y para adentro. Con los ingredientes, igualmente no te preocupes mucho porque al final del vídeo te los voy a dejar para que pauses, como en todas las recetas y en la descripción también los tienes. Y mira, metemos aquí la cuchara y vamos a disolver bien la levadura con la leche. En el momento en que la tenemos así, tal y cual está aquí, añadimos los huevos. Vamos a poner un huevo y una yema. Aquí estoy separando la yema y ahora un huevo. Huevo tamaño L, dependiendo del tamaño del huevo puede ser que admita un poco más o un poco menos de harina. Ponemos nuestro huevo y nuestra yema adentro y mezclamos y ahora sí vamos a integrar con el resto de harina. Y mientras que yo me quedo aquí integrando, parte importantísima en todos los vídeos, que si ya me conoces, estás más que familiarizado con ella. Es cuando te recuerdo que aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise. Que si no lo he hecho aún, te agradezco de corazón, porque si el canal va a crecer, voy a poder hacer muchísimos más vídeos y bueno, espero que te encanten. Que los compartas también, que eso me ayuda muchísimo para que llegue a más gente. Y una vez que lo tenemos así, a medio integral, añadimos la sal, sal fina, cantidad 5 gramos y también mantequilla, mantequilla, pomada casi derretida. Ponemos 20 gramos. Con estas cantidades que estoy haciendo yo aquí hoy, salen 5 pollitos de hamburguesa, que son una locura. ¿Qué quieres hacer 10 bollos? Multiplica las cantidades por 2. ¿Qué quieres hacer 20 bollos? Pues lo multiplica por 4 y así hasta lo que quieras hacer. Una vez que tenemos la masa ya prácticamente integrada, nos la llevamos a la mesa. Y aquí viene el momento del amasado. No es una masa complicada de amasar, pero tiene una gran cantidad de materia grasa entre la mantequilla y los huevos. Entonces puede ser que se te complique un poquitín más que otras que son más secas. Dependido del tamaño del huevo, como te he dicho antes, puede ser que necesites un poquito más de harina. Pero no te pase que no se te quede una masa muy dura. Como has visto aquí, le añades un poquito y nada más. Continuamos amasando. Durante en torno a 10-15 minutos vas a conseguir tener una masa muy muy lisa. Mira, como yo estoy haciendo aquí, estoy usando el amasado de una mano y cuando ya veo que se me complica mucho, veis el color de la masa. Hago el amasado francés, como estás viendo aquí. Esta cantidad que yo he usado muy poquito, entonces el amasado francés se complica un poco. Pero va a ser muy sencillo también de hacer. Una vez que está la masa bien lisa, como veis aquí, boleamos y la llevamos a un bowl con un poquito de aceite. Y le ponemos un film o una bolsa de plástico por arriba. Y la vas a dejar levar hasta que doble volumen, aproximadamente una hora. Dependiendo de la temperatura de tu cocina, puede tardar entre 45 minutos, una hora y algo. Lo ideal serían unos 25 grados. Y vas a tener una masa como esta. Floreamos con un poco de harina a la mesa. Y nos llevamos nuestra masa. Fíjate que espectacular esta ya. Bueno, la desgasifica y la vas a dividir en 5 pedazos. 5 bollos de unos 100 gramos. Lo puedes hacer así, a ojo. O puedes hacer como hago yo siempre, que una vez que los corto los pesos, para acabar de igualarlo. Boleamos. Ponemos así y vamos remetiendo los bordes hacia adentro. Hacemos como una especie de saquito. Y mira, tal cual. Ahora le das la vuelta y ponemos la mano en forma de garra y unas cuantas vueltas. De esta manera le damos tensión a la masa y se nos queda una bolita tal cual la ves aquí. Perfecta. Otra forma, si no te sale la mano de garra, así, con la guillotina. Y también queda espectacular. Bueno, las vamos a dejar reposar durante 5 minutos aquí, tapaditas con el mismo film de antes. Y ahora, mira, preparamos. Yo voy a hacerlo con estos dos tipos de aro. El aro, el cortante de 10 centímetros y esto que he fabricado yo así con aluminio. Muy fácil, las estiras de aluminio y las pegas con cinta de carrocero. Las vamos a poner bien aceitadas por dentro para que luego sea muy fácil de sacar el pan. Y también te digo que si no quieres hacer los moldecitos, puedes poner directamente los panes sobre la placa y listo. Pasaron los 5 minutos. Aquí tenemos nuestros panes y nos los llevamos. Abajo en la base he puesto papel de horno y voy a colocar en el centro de nuestros moldes cada uno de los panes. Si te gustan los panes de hamburguesa, aquí arriba te voy a dejar el link de los que hicimos de patatas, que son una pasada. Una vez, tapamos con film y dejamos levar durante una hora. Pasada la hora, mirad, ya tenemos unos bollitos levados hermosísimos. Pues ahora los vas a pintar con huevo. Huevo o huevo y leche o huevo y mantequilla. Con la duradura que tú usas normalmente a mí. Para esto me gusta poner simplemente huevo. Y una vez que los tengo todos pintados, les voy a añadir sésamo. Sésamo, semilla de sésamo, semilla de jonjolín, depende de cómo se llamen en tu país. Le puedes poner sésamo, le puedes poner amapola, le puedes poner polenta, le puedes poner cualquier cosa que te guste. Y pues le va a quedar genial. A mí me gusta bastante hacerlos con este sésamo claro. Y es como lo he hecho hoy. Ya los tenemos. Ahora, horno. Nos lo llevamos a un horno precalentado. Precalentado, como siempre, a 180 grados. Durante, en mi horno, 12 minutos. Ahora, tú fíjate que cada horno tiene su forma. Entre 10 y 15 minutos vas a tener unos bollos exactamente como estos que ves aquí. Y en el momento que puedas tocarlos sin quemarte demasiado, le quitamos los aros. Y los vas a llevar a una rejilla para que acaben de enfriarse. Mira qué maravilla de bollitos. La verdad, que son uno de mis panes para hamburguesas favoritos. Estoy seguro que cuando lo hagas, te van a fascinar. Mira esto. Qué chulada. Bueno, lo voy a cortar como siempre para que veas qué tal está por dentro. Y lo tendré que probar. A ver, qué remedio. Mira, es una suavidad. Hay que cortarlo con mucho cuidado porque es increíble. Y ahora, mira la miga. La miga que tiene este pan. Riquísimo. Como siempre, aquí tienes ingredientes para que pauses, copies. Y acuérdate, abajo en la descripción también te los dejo. Tu pan listo para disfrutar. Espero que lo hagas y me dejes en comentarios qué tal te quedó. Como siempre te digo, si te gustó el video, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Nada de eso. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.